La titular del Instituto de las Mujeres en el Estado, Gloria Cerrato Sánchez, dio a conocer que sigue prevaleciendo la misoginia sobre las mujeres ejidatarias, esto a pesar de los programas y avances para lograr que se les tome en cuenta en las asambleas ejidales. Y si bien las acciones que llevan a cabo las dependencias federales, pues habían estado entregando algunos documentos de títulos parcelarios y de propiedades comunales ejidales, pues nosotras llegamos justamente para agregar la capacitación y la sensibilización de las necesidades que tenemos las mujeres, pero que además ellas supieran sus derechos. Dijo que el Instituto sigue cerca cada caso en cuestión, para que la paridad de género sea respetada, ya que anteriormente las mujeres estaban totalmente excluidas de las decisiones de sus comunidades. Que supieran los derechos que tienen al ser propietarias de su parcela, a ser propietarias de comuneras, y que sepan también que tienen esa posibilidad de participar en la asamblea ejidal, que les va a permitir tomar decisiones. Entonces nosotros andamos justamente a sensibilizarlas, a capacitarlas, a orientarlas, a que sepan qué trámites se tienen que hacer, porque los trámites pues no eran públicos, aunque estaba el programa. Mencionó que la principal causa de esto es el machismo arraigado que tiene el sector rural, donde ven a las mujeres como incapaces y sin derecho de participar en la vía pública. Dueñas de su parcela y tienen el título de propiedad, ellas tienen que estar en la asamblea ejidaria. Entonces a nivel federal los datos son pues todavía donde la brecha de desigualdad es muy amplia. Y lo que queremos es que ellas ya con su título de propiedad participen en las asambleas ejidales y que estén proponiendo las obras y lo que se requiera en la comunidad. Todavía no son con tanta participación como nos gustaría, pero justamente porque tenemos que trabajar sobre dos vías. Uno, el empoderamiento de ellas y dos, las masculinidades de los hombres del campo. Desde la Zona Media, Xochimorales, Noticieros Canal 7.